En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio harapiento una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón y al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta cruel confesión ponga mi guatensión. ¿Sabe qué condición devaró el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pasó bien lo que se yo porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo es un traición pero inútil no puedo aunque quiera olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor para ella he de ser como el trébol de olor que perfuman que la vida le va a arrancar y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez yo le he de perdonar si por celos un hombre a otro puede matar se perdona cuando habla muy fuerte en querer a cualquiera mujer sabe qué condición devaró el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pasó bien lo que se yo porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo es un traición y no lo cortó de un solo tajo con el sol Gracias.